Precisamente el Unión en donde fue un duelo de esa zona, duelo unionense como es catalogado precisamente en el oriente de nuestro país, en donde Pasaquina recibía al equipo de Municipal y Meño y precisamente se generaban todas esas acciones pertinentes, ambos manejando el balón, realizando su fútbol para poder precisamente generar esas acciones que pudieran dar al cuadro local, porque Pasaquina trató de generar, fue muy insistente, quizás un poco más que el cuadro de Municipal y Meño y llegaba así precisamente Jason Quiñones, quien tuvo su revancha, hay que recordar que en la primera vuelta Jason también tuvo un penalti, pero Meme González, quien no estuvo en esta tarde sino que fue Kevin, le quitó ese penalti al jugador de Pasaquina. También en esta oportunidad Kevin fue vencido por el jugador Jason Quiñones, quien anotaba de esa manera y le daba el 1 por 0 al cuadro de Pasaquina. Luego el equipo de Municipal y Meño también iba a tener las oportunidades para poder generar las ideas, para poder generar esa ofensiva y llegar al marco de William Torres. Teníamos esa oportunidad, balón estacionario, para que pudiera el equipo de Meño concretar. El tubo le decía que no al jugador de Municipal y Meño. Pero ya en el segundo tiempo el profesor Ranero trató de generar una expectativa mucho más alta y hablo de esa manera ofensiva porque sabemos que Kevin es un jugador muy interesante. Había falta de Isaac Zelaya sobre el jugador Marvin Ramos, ahí tenemos la repetición. Sí, llega por atrás definitivamente. Hay penalti, era Jovini Salamanca, el dorsal 10 del cuadro de Municipal y Meño, quien anotaba el empate. Este era el 1 por 1 para estos dos equipos de la zona del oriente de nuestro país en este terbi de la Unión. Pero no se movió el marcador y terminó en empate. En cuanto a las posiciones del clausura 2019, clasificados matemáticamente. Alianza con 40 puntos, Águila 36, Metapan tiene 32, Chalate tiene 30 y Municipal y Meño tiene 27. Bajo de ellos se encuentra Santa Tecla con 25. Paz se encuentra en la séptima posición con 22. Audaz tiene 19 puntos en el octavo. Hasta ahí son los 8. Matemáticamente, porque hay que recordar que hay 9 puntos en disputa todavía. Pasaquina tiene 17, Firpo tiene 16, Sonsonate tiene 13 y Jokoro tiene 12 puntos. Bueno, así la tabla y la acumulada marcha de esta manera. Así es, en cuanto a la acumulada, tenemos ahí las siguientes posiciones. Sonsonate con 31 puntos. Lo importante está abajo. Y Luis Ángel Firpo, que tiene los mismos 28. Decíamos, ¿no? El único resultado que le valía a Firpo es el de ganar para ponerse empatados en puntos. Hubieran quedado ambos, pues, obviamente con 0 puntos de distancia. Hubieran quedado los 2 con 30 puntos. Las cosas no fueron de esa manera. Vladimir Díaz sigue siendo el goleador. 12 tantos. Jason le sigue con 12. Armando Pueblo tiene 10. Ricardinho tiene 8. Y Ricardo Guevara tiene 7 tantos. Así va el líder de goleo para el vigente torneo. Próxima jornada. Así es, la próxima jornada, la número 20, queda de esta forma. Machala Tenango recibe a Firpo, Municipal y Meño se enfrentará a Isidro Metapán. Águila ante Santa Tecla, Alianza frente a Jocoro. FAS recibe a Paz Aquina y Audace verá las caras con Sonsonate.